... permanente, en la sala del tamboril Yendo olvido en mi la sangre, salgo ya pa' la llamada Tu perfume entreverado, hora de grande me llama Calentando tamboriles y ensayando la combata Los morenos por las calles van llevando su añoranza De los años ya pasados, de los parques también rotos De los blancos que bailando se quedaron con nosotros Se me duerme el barrio entero, atrapado por las sombras Los morenos por las calles van guardando ya sus lonjas Y aunque nadie me lo diga, yo me acuerdo de los otros Morenos que desde el cielo repicaron con nosotros ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Arriba las manos de los uruguayos! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay!